¡Vaya pues! ¡Abajo! ¡Yelo! ¡Bajártelo pues! ¡Es que mirá pues nena! ¡No me noten con ayotado! ¡Juego está bien! ¡Yelo! ¡Venga, veanme! ¡Bajártelo pues! ¡Que voy a contar! ¡Dale pues! ¡Yelo! ¡Dale! ¡Uno! ¡Bajártelo pues Yelo! ¡Ah no! ¡Yelo es no hielo! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Ya va a ser! ¡Yelo! ¡Yelo! ¡No hielo! ¡Ya que ni vayas a arreglárselo al hielo por favor! ¡No, no! ¡Si ya lo mismo! ¡No, no! ¡Arregléselo bien! ¡No! ¡Bien! ¡Arregléselo! ¡Arregléselo! ¡Esperen Juanchón! ¡Le voy a contar hasta tres! ¡Ah no, no, no! ¡Ah no, no! ¡Ok! ¡No te lo vas a mover más! ¡Déjale pues! ¡Ey! ¡Solo tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ven! ¡Una cosa! Si ustedes oye que yo estoy hablando aquí no levantar porque periódame tenga la cámara ¡Al chingazo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hielo vení para afuera! ¡Hielo! ¡Hielo salíte para afuera! ¡Ven! ¡Hielo salíte! ¡Abajo está! ¡Abajo! ¡Tiempo! 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 ¡No! ¡Hielo! ¡Vos ahí! ¡El hielo adentro está! ¡Vos adentro estás! ¡Y adentro no se vale! ¡Adentro está! ¡No! ¡Jajaja! ¿Pero por qué ahí estabas escondido ahí adentro? ¡No! ¡Yo pensé que decía bien! ¡Jajaja! ¡Abajo aquí estaba escondiendo! ¡Bichas! ¡No! ¡Pero como no miraba yo por allá! ¡Que se paran en la puerta cuando les pegan el empujón para afuera! ¡No puedo mirar! ¡Ah! Pues si, si hoy te he volado a empezar Mira pues 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 cualquiera que se cruce ahí Le pega un solo ventón para afuera Ya veo que le dan un El primero que le coja Juan pues Está bien amarrado Juan pues el primero que le coja es Y a mi que me pegó El cabrón pegado Si Es el candado Demle pues El cabrón Me dio a Luisa levantado A mi la mano pegada A mi la mano pegada ¿Quién me dio? En la cabeza En la cabeza Miren 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 Usted Mejor párese con un volado de esos El que se meta para ahí le da a usted Pero no más El que se quiera meter No No Pero si uno viene aquí Mejor que lo detenga Porque si no se puede equivocar Los que están dentro No No Que si siente un pergazo que se retroceda Es que teme el hielo solo para ahí agarra Entonces pues si No 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 Está tira suelo le voy a decir que en el suelo están vamos a darle puestas pero el cómo ha hecho la paraja pues 3 2 1 ya ah 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 nena agarra lo mas corto nena agarra lo mas corto nena ahi esta ah 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 es que ah 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 la cabeza la morra seguro que la nena se acurrucó porque estaba oscuro yo sentí que alguien nos agarra aquí pero yo no le dije no es que Juanchas había salido si hubiera sido la onda se quedó se quedó ahhh el calentario por el caballito a la mierda y el calentario me dió como cuatro puertas y yo lo prescí aquí yo vi que el hielo había sido yo vi que el cojo no, pero déjenme clavar a uno ya me metí a uno alfredo ahora es el turno de las bichas no la vez pasada lo que pasa es que es abeja y me dio puyas porque ahí me metieron sin nada yo me puedo meter pero así pues sí pero sí yo no usted si yo he inventado y sin nada a mí me agarraron como chucho yo voy a despelear el martillo de la torre tome el martillo de la torre quiero ver no 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 va a doler me saco un hígado por la boca déjame pero no es muy duro bueno pero si han pegado porque vos pegaste todos pegaron y recibieron no pero a mí sí me llevo puyas esa vez cuando pues sí porque yo me metí sin nada y amarrado me han caído unos bombazos que pero por puro me han pegado no después que dices que yo le llevaba a la de perder puede ver que es mal Yo lo he hecho, pero como le daba Yo le voy a decir el que es mas apegado ¿Qué? Cinco Ah pues déjame Ven, ven ¿Por qué no le pide prestado de unos bichos? Ahí está uno El de hielo El de hielo no pesa El de hielo no pesa Miren, hasta dos chiquititas Como un huevo de toro Ya veo que salió una bicha chispustiada Yo no aguanto, la estamos botando a chistar Esa que ni esta a hacer pandilla Porque Juan sale volando No, el hombre le pega una pata Y queda Juan solo con una para dos años Ahí fue cuando me dio ayuda Diez vueltas le digo Y la nena me esta juzgando a mi todo No pues si eh No pues si eh Estuvo A Juan hasta el calcón se le salió ahí Kenny te lo sacaras aquí porque ahí cuando se pega en la cabeza se aflojan Me voy a salir porque aquí esta muy atrechito Ya Espera, tranquilo, tranquilo eso Va, pónganse en guardia por pichas Carla, bájese el volado Pero pónganse para allá por pichas Carla esta viendo Fallon Si alguien se quiere meter allá Usted le mete un bombazo No, no a mí no Espera por Ñola Para en medio Yo la voy para uno Bueno entonces vamos a regresar en el próximo video Adiós